nomás tengo dos ventanas abiertas güey es la del internet para la del navegador y si me lo chingue que yo creo que mira ya no está el pinche símbolo de como de internet perfecto que yo quiero que poquito que el armamento aquí y este es el porque yo creo que hay venga venga necesito necesitamos de ese botín que está ahí es mío es botiquín y dice más que creo que ahora es perfecto ahora sí venga venga y ahora sí parece que no hay pedo vamos a ir a la gas está por acá y que llantas también culeras mejor ni las hubiera agarrado bien que pido y voltea bien mierda lo único que me dolió fueron mis armas de la partida pasaban bien bonitas porque vamos vamos a ver si nos encontramos a tíos no vamos a ver si hay algo por acá que no qué pedo y trae un chingo de vatos se estarán haciendo a los jefes güey les quiero ya ahorita los últimos días que verga que verga hacen güey que verga buscan en los últimos días ya para la siguiente este actualización bueno vamos a hacer puntos no yo digo ándale güey ahorita que se chinguen un pinche chingadaso güey ya estoy dando vueltas a lo pendejo güey ay bueno vamos acá ay ay vamos güey ay a dónde va a dónde va buena noche señor buena noche a caraí y hay banan con la cažada dice ay 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 5 50 ay ya bebé aspecta se sabe una vamos a cambiar por escribir a para acá y la h llena para el h y en verga pinches y andas mierdas pinches llantas pedorras y para dónde ya salió creo que la islita está bien ese pinche rayote que pedo güey a no de que ya está abriendo esa madre ya te vi culero ya te vi puedo güey toma puto estuvo chido güey sí sí me lo chingué chido al chile al chile lo esperé lo esperé a la young week y acá güey me remame a este fusca no como lo que no hay nada chido no he petado que voy a agarrar más que el rifle las doble es porque ya no tendrá mucho escudo algo que para revivir no hay ojo como bien o muy bien a ver si nos va bien la repolla con cebolla y la mames voy a terminar en pinche cómo se llama esta mamada de victoria ultra puti legendaria que eres güey no sé no sé no sé papu pero pero vamos a ver dijo un ciego no aja jajaja que para dónde verga se movió o no está buscando también a la verga papu que andamos a fire güey ok quedan quedan para dónde iba güey y ya nada más queda mas que para acá puede ahí ya es dónde se va a cerrar este pedo y es que así es que puede ser güey esto termine bien Quedan 13 vatos Y entre más Que chistoso Allá hay como que un arma Ah no es una Es un refresquito ¿Dónde estarán los demás vatos? Bueno vamos a cerrar Vamos a hacer como Otro wey A ver puto A ver Órale wey Vamos a tener que salir wey Ya no tengo eso Pero este el final del hombre araña Pronto lo sabremos Ay papá No manches que Que ricolino wey eh Aquí ok 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 Vamos a centrar Cuidado wey Cuidado wey Cuidado wey No te pases reata Chusto motrix No mami Qué pedo Estaba aquí Ay ya valió verga wey Ya mejor nadota wey Ah no se subió wey No se subió wey ¿Por qué no se estuve wey? Son dos pendeja Si wey wey Así hasta yo putos Uh papi Yeah baby Oh la la Uy Bye wey No hay pedo No hay pedo Fuimos los dos puto Nos fuimos los dos Cagaste Cagaste A huevo Vamos a la verga ya Se ve la polla Vamos a ver una donación Felizades bro Muchas felicidades Por ya tres meses Y por no chaquete Bueno ya empezamos Empezamos Oye René Me gusto platicar Hace ratito En tu tienda Sobre tu fiesta De cumpleaños Es buena idea La de revisar la INE Para que no entren Los de Campeche También matar A 10 puerquitos Para las carnitas Pero en lo que Si te pasaste de verga Es en querer pagarle Casi medio millón A la Staryuki Para que vaya Y poder chuparle Las patas Y mamarle su curito Bien blanquito No mames Hasta a mi se me antojo Pero debes guardar Para comprar La pinche Lux De una vez Y también Para que me pagues Todo el perico Noveno y último Aviso Falso 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 El pedo Si se puedan subir O sea Bueno hay canales Que al chile Suben los Streaming Pero quien sabe Si se los restrinja Alguna plataforma Quien sabe Si la hagan de a pedo Es que este es el pedo Ya hay plataformas Se ponen bien nenas Pero bien nenas A ver Hay unos pinches Este Unos pinches No no Eres bien Bien verga Parejas De umbrella Ay no mames Me cago los huevos Al chile si me cago los huevos La ultima La ultima temporada Estuvo de la verga Yo por ahí vi un canal Que estaba diciendo No que estuvo bien chido Al final Todos se mueren Todos Todos pinche culpa De todos Y ya fue lo único Que valió la pena Este Y otra cosa Vergas hay Probé comida Más barata Centro Me lo sugiere Probando comida barata Centro Después de ver Verdad a pesar local El taquito de salchichos No les ponen Pero la quesadilla Que pedí También tenía Y el queso No parecía plástico Como en algunos Lo comido Le doy un 5 de 5 A unos pasos de ahí Es como Es como la morra Se me figuró la voz A la morra esta De retro ¿Qué? Retro Gamer Una morra que tuvo Por ahí un pedo Así bien cabrón Que hasta abandonó Su canal Retro Vlogs Se me figuró ¿No? En la parte No lo hagas Porque si existe Algo peligroso Pero como la vida Es un riesgo Y no me importa Ya me pedí No mames Si güey No se sea No se sea una voz Este Artificial güey Porque al chile Ya hay voces artificiales Que si este Hay canales Que las utilizan Ya de plano Sí güey Que así han crecido Yo creo Luego me veré Algún otro video Está bueno Está Está Buenón güey El formato Pero Aparte se ve Que si se sale A turistear güey La morra güey Si es que es morra Yo digo que si es morra ¿No? La filosofía En la saga de Atos es mamón güey Ese se ve Que va a estar chido güey De canal Un canal Pequeñillo Está pensando Ver el trailer De De Blancanieves Uy Hasta Hasta decir el pinche nombre No 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 A ver Relación entre creador Y creación Alien Aborda Fundamentales Objeto de debate Desde hace siglos Y por eso En este video Haremos un viaje A través de las guías Filosóficas Sientes en la saga De Alien Estando con la película Original de 1979 Dirigida por Ridley Scott Pasando por la secuela De James Cameron Cominando con las precuelas Promet y Alien Es que el pedo Es que Ridley Scott Si tiene unos Pinches aires Bien este Filosóficos Güey Religiosos Con sus películas Pero el pedo Es que Cada quien interpreta Lo que quiere Y lo dice A lo pendejo De hecho No sé si hay gente Que lo haga Pero ya hay banda Que ya toda la chamba Se la dejan A ChatGPT Y este Voy a ver si hay un video Sobre eso Que Y lómbame Güey Ya está bien cabrón Todo Y todo Y mil quinientos Y mil quinientos A ver Que te ves película Que anda Güey Bueno ya vamos A dejar hasta aquí El video Güey Vamos a ponerle El fondo El pinche fondo De pantalla Acá A la La madonna Mi tía Pero se me hace Güey Que Aunque ponga El video También También va a haber Pedo También va a haber Pinche pedo Bueno Con un pinche Acá Soy ese Bueno Vamos a dejar hasta aquí El video Voy a ver Donde lo publico En que plataforma Ya ahí pondré Algunos links No sé Este Vamos a ver Que tal quedó Vaya Ese es el piloto De la transmisión Estaría bien cagado Estaría bien cagado Ver así Videos así Cutres Güey De banda Pero me latería Me latería más Que fueran Suscriptores O sea Creadores Que digan Mira Take my Fucking shit Chica mi No No